Y la paciencia es algo que escasea en estos tiempos. El hombre quiere todo rápido. El hombre quiere vivir rápido, morir rápido y ser enterrado rápido. El mundo se enriquece porque el hombre quiere todo rápido. Inventan las industrias sopa instantánea, puré instantáneo, todo instantáneo y se enriquecen envenenando a los hombres. Porque para hacer un buen puré de papas de esas que da el Señor en la tierra, hay que trabajar más y necesitan más tiempo y más paciencia. Pero el hombre corre de aquí para allá y de allá para acá y quiere todo en el momento. Entonces viene el Señor y le dice que lo va a sanar y quiere estar sano ese mismo día. Y puede que Dios te sane en un día o en un segundo, Él tiene poder para hacerlo. Pero también te puede sanar en un proceso como sanó al ciego. ¿Recuerdas cuando Él puso lodo sobre los ojos de un ciego? Luego sacó el lodo de los ojos y le dijo, ¿ves? Hijo mío, ¿ves algo? Y el ciego dijo, veo los hombres como sombras de árboles. Ah, a este le falta. Y le puso otro poco de lodo y entonces lavó sus ojos y ahora dijo, veo. Dios te puede sanar en un momento o te puede sanar en un proceso. Y el leproso salieron al encuentro de Jesús. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y cuando ellos caminaron en fe y en obediencia a la palabra de Jesús, dice la Biblia que ellos empezaron a ser sanados de su lepra. Dios puede sanarte en un instante o en un proceso. Por sus llagas somos todos sanados. Pero se requiere fe. Los leprosos tuvieron fe para caminar, para recibir la sanidad. Pero dice que solo uno de esos tuvo fe para ser salvo. Un samaritano, uno que no era un extranjero, uno que no era del pueblo de Dios. Ese fue el único de los diez leprosos sanados que volvió a darle la gloria al Señor. Aleluya. Diga aleluya. Diga gloria a Dios y Cristo es su Dios, glorifíquale. No se duerma, aplauda al Señor, haga algo. Manifiéstele su gratitud, haga algo para Él. No se duerma en los laureles, iglesia. Exprésele su amor y su gratitud al Señor que le ha dado todo. Al Padre que nos dio a su Hijo y al Hijo que nos dio su vida. Y por su sangre la salvación eterna. Alábelo y adórelo hasta que Él venga. Aleluya. Y uno solo de los leprosos de los diez vino y se postró a los pies de Jesús porque lo había sanado por ese milagro. Diez recibieron un milagro, pero hubo uno solo agradecido que recibió la salvación. Porque la sanidad es para este mundo. Pero la salvación es para la eternidad. Y cuando ese vino y se postró a los pies de Jesús, ese leproso sanado por el milagro. Jesús dijo, bueno, ¿y dónde están los otros nueve? No fueron diez los que sané. ¿Y dónde andan los otros hoy día? No andan celebrando el Día de la Madre. No porque hay que ir a celebrar a la Madre. Porque el mundo dice que hoy es el Día de la Madre. Eso lo dice el mundo. La Palabra de Dios en Éxodo 20, en el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre porque muchos años de vida te serán dados porque esto agrada a Dios. Y el Espíritu Santo me decía hoy cuando venía hacia acá que las madres son madres todos los días y todos los días los hijos que obedecen a Dios las honramos. Como los cristianos. Los cristianos son cristianos algunos en los puros domingos. Pero a mi padre yo lo honro de domingo a domingo, de lunes a lunes, de sábado a sábado. Yo honro a mi padre todos los días. Porque a Dios se debe honrar todos los días. Porque todos los días son de Dios. Porque Cristo dijo, yo soy el alfa, el primero, el principio y el omega, el fin, el último. Y el primer día de la semana es domingo y el último es sábado. Así que nosotros honramos de domingo a sábado y de sábado a domingo. Todos los días honramos al Señor. Y así mismo los cristianos deben honrar a sus madres y a sus padres. Porque los mandamientos de Dios son para vivirlos todos los días. Pero el mundo no entiende. El mundo no puede entender porque no tiene el Espíritu de Dios. Y tampoco le conoce, dijo Jesús. Ah, pero ustedes sí le conocen. Ustedes sí conocen. Ustedes sí han recibido. Ustedes no pueden entender lo que Él está hablando en esta mañana. Ustedes, mis hijos, deben hacer lo que yo les mando. Los otros de allá no lo hagan. Eso no es mi problema, dice el Señor. Ellos se arreglarán conmigo al final. Pero tú eres mi hija. Tú eres mi hija. Y tú eres mi hija, dice el Señor. Señor, son mis hijos del primer día hasta el último día. Del domingo hasta el sábado. Todos los días de sus vidas aquí en la tierra. Deben honrarme, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el proverbio. Y tus ojos miren por mis caminos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Y tú y tu casa serán salvos. Oh, Padre del Cielo, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Por habernos traído hasta aquí. Por estar con nosotros aquí, Señor. Te damos gracias por todos los que oyeron tu palabra. Te damos gracias por todos los que fueron sanos por tu palabra. Libres por tu palabra. Porque el que conoce la verdad es hecho libre, dice la Biblia. Y que cree en la verdad y oye la voz de la verdad. Que es la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de su palabra. Puede ser libre. Y si lo cree, puede ser salvo. Y si cree, puede ser sano. La palabra de Cristo tiene poder para sanar. Tiene poder para salvar. Tiene poder para librar. Aleluya. Él tiene poder por su palabra para quitar los afanes de tu corazón. Los miedos de tu corazón. Los temores de tu corazón. Él tiene poder para sanar tu depresión, tu cáncer, tu sida, tu anorexia. La enfermedad que tú tengas. Aún la enfermedad que los médicos desahuciaron y dijeron. Es tu final. Dios tiene poder para hacer milagros. El Dios de los milagros aún vive. Aleluya. Cristo Jesús aún vive y reina a la diestra del Padre. Y su brazo y su poder no se han acortado. Él puede sanar tu vida y sanar tu cuerpo y sanar tu corazón. Él puede dar un corazón nuevo y poner dentro de ti un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él puede salvarte y sanarte de lo que sea. Para Él no hay limitaciones. Todo es posible para el que cree. Para el que cree en el Señor. Para el que cree en Cristo y en su palabra. Yo no sé en qué condición tú te hallas hoy. Pero Cristo conoce tu condición. Yo no sé qué necesidad tienes tú. Pero Cristo sabe la necesidad que tú tienes. Y por esa razón y por amor de tu vida. Él nos ha mandado hoy a predicar y a profetizar en su nombre. Hemos venido enviados y mandados por el Señor. Y lo que yo les enseño lo he recibido del Señor. Y la gloria toda es para Jesucristo el Señor. En la situación que tú te hallas. Si es enfermedad. Si es crisis en tu matrimonio. Si alguno que tú amas o tú estás cautivo de la droga, del alcohol, de la inmoralidad sexual, de la pornografía, del homosexualismo. En el pecado que el diablo te haya atado. Sabe bien que esta palabra tiene poder para cubrir los yugos. Esta palabra tiene poder para cortar tus cadenas y dejarte libre hoy. Esta palabra tiene poder para sanar tu vida hoy. Tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu. Esta palabra tiene poder para traspasarlo todo y sanarlo todo. Si puedes creer en esta mañana y puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Por fe y para fe. Serás salvo, serás sano y serás libre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si quieres recibir esto. Haz una oración de fe conmigo en esta hora. En el lugar, en el lugar que te halles, en la condición espiritual que te encuentres. No importa cuán grande es tu problema, tu dificultad, tu necesidad. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Cierra tus ojos, no por algo místico, es solo para que te concentres por un momento en lo que le vas a decir a Dios. Cierra tus ojos, pero abre los oídos de tu corazón y de tu espíritu. Y puedes orar conmigo estas palabras o con tus propias palabras. Y dile a Jesús, dile al Padre Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis maldades, por mis rebeldías, por mi falta de temor de Dios, por mi desobediencia. Te pido perdón, Señor, en esta hora. He escuchado tu voz, he escuchado tu espíritu, he escuchado tu palabra. No he escuchado al predicador, te he escuchado a ti, Señor. Y te pido en esta hora que me perdones. Porque he pecado contra el cielo y contra ti de muchas maneras. Por ignorancia, Señor, y a veces por rebeldía. Perdóname, Dios. Ayúdame, dile, ayúdame. Sálvame, sáname, libértame, Dios. Solo tú puedes hacerlo, Jesús. Jesús, yo te recibo, Jesús, en mi corazón. Recibo tu espíritu, recibo tu palabra. Como la palabra de Dios, te recibo a ti, Cristo, como Señor y Salvador de mi vida. Recibo tu espíritu santo. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Veniendo a ti en esta mañana. Haz de mí, el hijo, la hija, el discípulo, la discípula de Dios, de Cristo, como tú quieras hacer. Yo me rindo a ti en esta mañana. Yo entrego mi corazón. Entrego mis enfermedades, mis cargas, mis problemas, mis temores, mis afanes, mis angustias. Las entrego ahora, Señor. Pero entreganos. Las entrego ahora, Señor. Las entrego ahora, Jesús. Jesús, entrego a ti. Tú serás mi padre y mi Dios. Y yo seré tu discípulo, tu discípula y tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús, me entrego a ti, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Haz tu voluntad en mi vida. Dame la gracia, el poder y la sabiduría para agradarte en todo. Dame y enséñame el temor de Dios. Enséñame tu palabra. Sé mi maestro, Señor. Quiero ser tu discípulo, tu discípula. Sé mi salvador y mi rey. Y mi Dios. Padre, yo recibo a Cristo. Como mi salvador, Señor y Dios. En el nombre de Jesús, Padre mío. Y por fe. Te recibo en este día. Amén. Si amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración de fe. Y si fuiste sincero, sincera en tu corazón. No tengas miedo ni temor. La paz te dejo, dice el Señor. La paz te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Mi paz te doy, dice el Señor. Señor. Que la paz de Cristo sea en todos los corazones. Que la paz de Cristo sea reinando en tu corazón, en tu vida, en tus hijos. En tu familia, en tu familia, en tu simiente. En toda esa comunidad donde tú vives. Ahí con tus vecinos. Que la paz de Dios, que la paz de Cristo y la luz del Señor ilumine tu vida, para que seas luz, en medio de las tinieblas. Para que seas, para que seas, en medio de este mundo, en medio de este mundo perdido, en medio de este mundo perdido, apartado de Dios, apartado de su palabra. Como ministro del Evangelio, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Como discípulo de Cristo, te bendigo y bendigo tu discipulado en el nombre de Jesús. Dios, busca la palabra, busca la enseñanza, no de los hombres, sino de Cristo, de su Espíritu. Porque la enseñanza de los hombres y la letra, sin Espíritu, mata. Mas el Espíritu da vida. Vivifica. A los que han creído, y por su gracia han recibido, por medio de su fe. Dios, ¿tienes fe? Tenla para contigo, delante de Dios. ¿Tienes fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Y que esto no sea tropiezo, ni condenación, de lo que pruebes hacer, o no hacer. Haz siempre la voluntad del Señor. Crea y confía siempre en su dirección, en su guianza, en el Espíritu Santo que le ha enviado para guiarnos a toda verdad. No busques el consejo de los hombres. Busca el consejo de Cristo, de Dios, de su Espíritu, en su palabra. Este es el tiempo en que todos seremos enseñados por Dios. Por Dios. Él prometió y dijo, yo vendré y habitaré en medio de sus corazones, y grabaré con fuego en sus corazones, mis preceptos y mis mandamientos. Pueblo que no me conocía, será mi pueblo. Pueblo que no me buscaba, de él seré hallado. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Confía en el Señor. Cree en el Señor, Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos. Es su promesa, está escrito en su palabra. Hecho 16, 31, escrito está. Cree en el Señor, Jesucristo. Y tú y tu casa serán salvos. Pero cree como debes creer. Cree como dice la palabra que debemos creer, como dicen las escrituras que debemos creer en él, para que corran ríos de agua viva en tu corazón. Cree como un niño cree. Con el corazón limpio, puro y sencillo de un niño, cree en tu Padre Dios. Y así, le agradarás en todo. Que Dios los bendiga. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. Dele un abrazo y dele la paz a su hermano, a su hermana en Cristo. Y en la paz y en la gratitud de Dios, nos vamos a la casa de oración. En paz vinimos. Y en su paz, en la paz del Señor, nos vamos. Nuestro propósito no es molestarle, ni afligirle, ni ofenderle. El propósito de Dios es salvarle, es sanarle y demostrarle su inmenso amor. Amén. Mi paz les dejo. Mi paz les doy, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios.